Hola a todos, soy María José y este es mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo muy personal e importante para mí con la única intención de que se haga visible mi enfermedad y la conozcáis. También con la intención o el objetivo de ayudar y dar un poquito de luz a aquellas personas que la estáis padeciendo por primera vez o estáis en los inicios y no lo lleváis tan bien. Y por supuesto aquellas personas que padeciendo una enfermedad más grave que la mía pierden el pelo por un tratamiento y es lo que peor llevan, el perder el pelo. Pero entiendo que sea lo peor porque pierden su identidad como la perdí yo y pues hace visible su enfermedad. Así que para todos vosotros va este vídeo. ¡Comenzamos! Hola, soy María José, tengo 37 años, soy de Ciudad Real y ahora mismo tengo alopecia areata. Uy, parece como una presentación a un casting, ¿no? De estos de la tele. Pero no, es broma. Bueno, pues tengo alopecia areata, es una enfermedad autoinmune y no siempre ha sido así. Así que voy a contar mi historia. Esta soy yo y esta... Y esta también soy yo, con mi pañuelo, con mis turbantes. Entonces, de deciros que da igual, que sea con peluca, que sea con turbante, que sea calva. La esencia no se pierde. Cuando las personas aprendamos a mirar el interior de la gente en vez del exterior y las apariencias, creceremos como personas. Y eso lo digo como consejo porque yo no pongo requisitos para tener amistades ni a mis amigos. Yo no digo, mis amigas tienen que ser rubias, altas, delgadas, tal, 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 tal. No, si luego dentro de conocer las personas son mis amigas, pues no pongo requisitos ninguno, ¿vale? Entonces hay que mirar más el interior de las personas, ser más empáticos, entender más a la gente, no juzgar tanto. Pero bueno, esas son cosas que yo he aprendido gracias a esto. Bueno, pues mi enfermedad empezó en 1992, 93. Yo tenía 12 años, estaba en séptimo de EGB porque yo soy de la EGB, señores. Y bueno, pues recuerdo que le dije a mi hermana, todavía se veía el pelo súper suave y así muy... Ay, me encantaba la sensación y me sigue encantando de otra manera la sensación de peinarme, ¿no? Y le dije a mi hermana, peíname. Me estuvo peinando y de repente mi hermana, pues, me dio una calva. Una calva, no recuerdo el tamaño, pero sí que sería prácticamente o así o un poquito más mayor aquí, en la coronilla. Tipo, fraile, moje, ¿no? Pues yo claro no me la notaba, yo me peinaba, me hacía mis coletas, pero yo no me lo notaba. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues me asusté, mis padres empezaron a llamar a un médico de la familia que conocemos. Empecé el protocolo de centro de salud, médico de cabecera, dermatólogo, a consultas privadas, a la pública. Y viendo que no había solución, la única cosa que mencioné era de estrés, pues mis padres decidieron buscar un médico en Madrid. En busca de una solución. Entonces fuimos a Madrid. Recuerdo que era el inicio del curso. Yo no lo conté a nadie, o sea, no lo conté a nadie hasta que ya no fue súper evidente, ¿no? Porque me daba vergüenza. Y porque no, con 11, 12 años, no entiendes qué es lo que te está pasando. No es el típico constipado que te manda una medicación y se te cura y es de estrés. Y tú dices, pero yo no tengo estrés. O sea, vamos a ver, que el único estrés que yo podía tener era saltar el potro en gimnasia en educación física. O sea, no sé qué estrés tenía yo porque yo hacía mis tareas, mis estudios. Yo no me ponía nerviosa ni siquiera en los exámenes. Entonces no lo entendía. Fueron muchas, bueno, falté bastante tiempo a la escuela porque me iba a Madrid. Probé el AVE. Cuidado, probé el AVE. Estrenamos el AVE en mi familia y yo. Cuando íbamos al médico a Madrid fue un viaje un poco agredulce, pero algo bueno, algo positivo había que haber, ¿verdad que yo no? Entonces, pues bueno, pues estrenamos el AVE. Es maravilloso. Llega enseguida. Y bueno, pues en el colegio yo no lo conté. Ya no recuerdo si mis padres les comentaron algo a los maestros. Hasta que ya un día, pues, el pelo se me iba cayendo. Las almohadas llenas de pelos. La ducha. Pero pelos en plan de manojos de pelos. La verdad es que me convertí en una niña introvertida, con baja autoestima, como metía en un caparazón. Y esa es la parte que peor recuerdo, porque ahora soy madre y es de otra manera, la verdad. Entonces, bueno, pues yo me llevaba un espejito al colegio y cuando me tenía que tapar alguna calvita, pues me la pintaba con un lapicero negro de los ojos. Y ese era mi afán. Y llegar a mi casa lo antes posible. He de decir que tuve mucha más comprensión y apoyo por parte de mis compañeros, a pesar de la edad, ¿no? Y no tuve comprensión ninguna por parte de mis maestros. Se puede... puedo salvar a uno. Que no se metía ni en una cosa ni en la otra. Pensando que, bueno, pues los maestros algunos eran padres, eran madres y no sé. Pensaba que ellos podían, entre comillas, no protegerme, pero darme un apoyo en base al problema que yo tenía. Pero bueno, de todo se aprende. Esta es la frase de este vídeo y creo que de este verano 2018. Entonces, bueno, pues nada, acabé el colegio con tratamientos. Lo pasé francamente mal, porque ya os digo, pues lo típico, ¿no? Mis padres me compran una peluca horrible, por cierto, horrible. Pero bueno, y ya os pondré fotos. Si encuentro las fotos en casa de mis padres, yo ya os pondré las fotos para que veáis que era horrible realmente. Pero bueno, yo tenía 12 años y ¿qué iba a hacer? Pues lo que mis padres me decían, ¿no? Los que mis padres decidían. Bueno, pues... Pues ya acabamos... Bueno, fue un tratamiento. Lo típico, el niño que te tira del pelo, va a decirte cada peluca, que te empuja, que no sé cuánto, así que, en fin. Me considero una persona fuerte, porque aunque tenía 12 años, pero lo llevaba bastante bien. Estaba metida en mi introversión, era muy introvertida, y como os dije, me volví una persona muy tímida. Vamos, de esas personas que van por la calle así, mirando al suelo. O sea, moneda que había por el suelo, moneda que me encontraba yo. Porque todo el mundo iba ahí, yo iba siempre mirando al suelo, otra cosa positiva, ¿veis? Siempre le pongo un toque de humor, los que me conocen ya lo sabéis, siempre le pongo un toque de humor a cosas que son un poco serias, o que quizá me afectan, o... Bueno, pues me afectan, porque realmente estoy contando una cosa que yo he vivido, una historia mía personal, que tenía olvidada, porque ahora lo llevo bien y lo acepto, pero... Pero lo pasé mal, y ahora que he tenido que hacer el vídeo, y me he decidido hacer el vídeo, pues hacer un poquito el guión, para contar las cosas, para que explicarlo bien, y que entendieran la gente lo que es la enfermedad de la alopecia aleata, pues eso. Entonces, bueno, pues hice tratamientos, y conseguí salirme el pelo, me salvió el pelo, así que con 14 años empecé a estudiar FP, porque en ese año podías hacer la ESO y podías hacer FP. Yo me fui a FP, pensaba que era lo más rápido. Y... Y bueno, a mí siempre me han gustado los papelicos y esas cosas. Total, que me fui a FP y estuve 6 años, porque el primer año repetí, y luego estuve otro año más haciendo bachillerato, porque quería hacer psicología, y tenía que hacer bachillerato y su actividad. Que, por cierto, en esa actividad tampoco me puse nerviosa, como del estrés que te cuentan, ¿sabes? Cada uno se lo toma, pues como es, ¿no? Yo no me lo tomaba tan estresante ni nada, me llamaba mi música, me relajaba y... ¡Chimpum! Entonces... Estuve los 6 años, 7 años en el colegio como si... Nada me hubiera pasado. Yo llegué con el pelo corto, pues bueno, como... La chica que se corta el pelo en verano para estar fresquita, pues igual. Y bueno, pues cuando terminé selectividad, hice... Empecé, creo que estaba en primero de psicología, el primer año que fui a psicología, o el segundo, no lo recuerdo. Volvió la alopecia reata, mi vida, venga, vamos amiga, que te echaba de menos. Así que, otra vez, me di un bajonazo. Las cosas por segunda, por primera vez duelen, pero por segunda duelen mucho más. Ah, y seguí con tratamientos, volvimos a visitar al médico de Madrid que hacía tantos años que no veía. Pero bueno, fuimos a Madrid, seguí con los tratamientos, empezaron las infiltraciones, porque ya los otros medicamentos no me hacían efecto. Y la verdad, con las infiltraciones fue algo bastante duro, porque yo soy una persona que aguanto mucho el dolor y soy fuerte en ese sentido, pero claro, que te pinchen por toda la cabeza con una agujica chiquitita, pues no molaba mucho, pero era lo que había que hacer. Así que, pues lo que hice. Y otra vez, el viaje a Madrid era un viaje agridulce, era un viaje triste y te vas de allí, pues, sinceramente, llorando porque no sabes si esa es la solución o otra vez va a volver a pasar. Lo que pasaba con esto es que cuando tenía el tratamiento, me crecía el pelo. Pero cuando el tratamiento terminaba, el pelo se acababa cayendo, entonces no era un tratamiento eficaz. Yo eso lo veía, pero bueno, como había que intentarlo, pues venga, pues lo intentábamos. Por suerte, con 25 años, ya conocía a mi novio, ya tenía novio, ya tenía pareja, que actualmente es mi marido. Lo conocí con 23 años, para que veáis que la alopecia, no, el amor no tiene la alopecia. O sea, cuando una persona te quiere, te quiere si eres calvo, calva, grande, alto, bajo, gorda, delgada, etcétera, etcétera. Así que encontré a mi pareja, a mi novio. Por suerte, él se fijó más en el interior, me conoció más el interior que el exterior. Pero cuando conoció mi exterior, no me puso ninguna pega. Yo lo dije abiertamente, tengo alopecia areata, soy calva, vamos. Porque, oye, si no me quieres seguir conociendo, pues no me conozcas. Chinpun, se acabó, ya otra cosa, mariposa. Porque, a ver, ¿por qué hice esto? Pues porque he sufrido mucho rechazo. Rechazo cuando tienes tratamientos, cuando tomas corticoides, cuando sales a la calle con un pañuelo o con una peluca horrorosa que te compran tus padres. Porque creen que es la mejor. Por suerte, ya pasaron 25 años y las pelucas cambian. Pero, ¿ves cómo personas cercanas, amigos, se van de tu lado cuando te pasa un problema? Dice, bueno, señal de que tú no eras mi amigo, porque si no, no te hubiese de mi lado. ¿Vale? Personas de la familia, no de mi círculo cercano, pero familiares de alrededor, ¿cómo se cruzaban de cera? O sea, no tengo nada para pegarte. No tengo ninguna enfermedad contagiosa. Tengo alopecia, ¿vale? Areata. Quiere decir, soy calva, ¿vale? Tengo pelos por alguno lado de la cabeza, pero no por todos. Te vuelves muy observadora. Y lo pasas mal, ¿sabes? Porque dices, ¿por qué? Yo no entendía que una persona, a lo mejor tuviera 40 años, reaccionara de esa manera. Yo pensaba, fijaros, que la gente, a medida que iba creciendo, iba aprendiendo de esas cosas. De no hacer de lado a los demás, de no tener detalles feos. Yo que soy muy detallista, pero bueno. Pues sí, hay de todo en esta vida. Y a lo mejor hay gente que tiene 40 años y aparenta que tiene 12 por su comportamiento. Y una que tiene 12 y aparece que tiene más por lo que ha vivido o por X circunstancias. Bueno, pues lo pasé mal. Pero encontré a mi pareja, me apoyó. Fuimos a Madrid a buscar una solución. Me mandaron a... Bueno, encontramos un médico en Ciudad Real, perdón, que es mi ciudad donde yo vivo. Y me dijo, que yo, madre mía, yo no me acuerdo de su nombre de verdad. Pero le doy tanto, tanto, tanto las gracias. En ese momento, por cierto, perdonad que haga un inciso, pasé de alopecia areata a alopecia universal. La alopecia areata, ya sabéis, que son las calvitas que aparecen generalmente en la cabeza o en la barba, en los señores, en los hombres. Y la alopecia universal es una forma extensa de la alopecia areata. O sea, significa que perdí pelo, perdí cejas, perdí pestañas, perdí, bueno, las asilas, en fin. Pues imaginaros, los pelos caen, los vellos caen en el cuerpo. Y, voilà. Ahora, una curiosidad. Todos los pelos de nuestro cuerpo tienen una función. Pero, ¿alguien se ha parado a pensar en los pelos de la nariz? Bueno, pues los perdí, los perdí. Y los eché tanto de menos. O sea, es como, Dios, echo de menos a mis pelillos de la nariz. A los cuales nunca jamás le di importancia, como a otras tantas cosas de mi cuerpo que no le di importancia, ni cejas, ni pestañas, ni nada, nunca. O sea, yo cuando tuve mi pelo, lo único que hice fue cortármelo, ni teñírmelo, ni nada de nada. Pues me estornudaba, bueno, imaginaros, sin cejas, sin pestañas. O sea, que es una protección, todo tiene una misión. Estornudaba, me lagrimeaban los ojos un montón. Bueno, no sé si se lagrimeaban, pero bueno, que tenía muchas lagrimas en los ojos constantemente. En fin. Ahí decidí tatuarme las cejas, me hice micropigmentación. Aquí en Ciudad Real, que por cierto, estoy encantada. Y bueno, el doctor este me dijo, cuando tienes alopecia universal y se te caen las cejas y las pestañas, significa que nunca más vas a volver a tener pelo. Ni en la cabeza, ni en las cejas, ni en las pestañas, ni en la nariz, ni en ningún lado. Vale, pues bueno, tengo cejas, tengo pestañas. Y me crecieron mis cejas y mis pestañas. Bueno, voy a contar por pasos porque me voy a liar un poco, si no. Cuando tenía alopecia universal, pues yo me casé. O sea, bueno, me fui a vivir a Barcelona y después de ir pendiente a Barcelona decidí ponerme la peluca. Estaba preparada para ponerme una peluca. Y con la única intención, en aquel momento, de pasar desapercibida. O sea, era verte la gente por la calle y mirarte con una cara de lástima y pena, en plan, tiene cáncer y se va a morir. De hecho, me lo preguntaron algunas veces. Y yo, mire usted señora, morirme me voy a morir alguna vez, porque evidentemente inmortal no voy a ser. Cáncer soy, porque nací el 22 de julio, así que cáncer soy. Y lo que me depara en la vida de enfermedades, no lo sé. Hoy estoy aquí y lo único que tengo es alopecia. Una enfermedad que puedes invocar en otras, pero que de momento, pues eso, es estética, como quien dice ahora mismo. Bueno, entonces, cuando acudí, como os he dicho, al médico este de Ciudad Real, que me dijo eso, pues me dijo que era una enfermedad autoinmune del sistema inmunológico. Entonces, una enfermedad autoinmune, para aquellos que no lo sepáis, significa que mi cuerpo crea anticuerpos contra el folículo capilar, en este caso, porque lo ve como una agresión o una amenaza a mi cuerpo. Vamos, que se podía decir que mi pelo lucha contra eso como si fuera un virus. ¿Vale? Entonces, lo rechaza. Hay muchas enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, el Crohn creo que también es una enfermedad autoinmune, y otras muchas. O sea, que mi cuerpo me genera este problema. ¿Qué le voy a hacer? ¿Para qué quiero yo enemigos? Pero bueno, entonces, pues vale, a raíz de ahí, la verdad es que os digo que el punto de inflexión fue ese. Cuando estaba en la consulta de este doctor, y me dijo que tenía una enfermedad autoinmune. Porque no era de estrés. O sea, esta enfermedad autoinmune puedes invocar de estrés, de un shock emocional, y de un montón de cosas que te dicen más, ¿no? Pero por lo menos tenía un diagnóstico a mi enfermedad, que era lo que yo quería. Es que tanto te decían, es de estrés, es de estrés, que era como la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Es de estrés, tú te estresabas más, aparecían más calvitas porque era el proceso de la enfermedad, pero tú creías que eras tú misma la que te lo generabas. Un rollo, pero patatero. Esta enfermedad, deciros que es muy caprichosa, que hoy tengo cejas, y tengo pestañas, y pelillas de la naivin, pero mañana, pues no lo sé. Esto es como voy a la clavija de mi cuerpo. Que es una enfermedad genética, que va en el ADN, no es hereditaria, pero que se pueden padecer entre hermanos. O sea, en este caso en mi familia solo la padezco yo, pero en otras familias la padece, por ejemplo, yo y un hermano, no una hermana, ¿no? En mi caso, pues no es así. ¿Y qué más contaros? Pues que... Que soy feliz. Que soy súper feliz, de verdad. Que no quiero tener pelo en mi vida. Que llevo más años sin pelo que con pelo. Que estoy encantada con las pelucas, con los turbantes. O sea, que igual que os digo que con 12 años perdí la autoestima, era una persona triste, introvertida. No sonreía mucho, la verdad. Era seria. Hoy soy súper feliz. Ya os dije al principio del vídeo que tenía 37 años, lo llevo muy bien, tengo un hijo maravilloso. Y fijaros lo que son las cosas. Me rapo. O sea, y soy tan feliz. Vamos, me rapo. Que me paso la cuchilla y me quedo calva, bombilla, de estas que son lisitas. Es verdad que a los dos días ya me empieza a salir el pelo por las partes en las que lo tengo. Y me encanta comprarme pelucas. Cambiaría más, pero soy muy clásica, ¿eh? Una peluca rosa no me vais a ver a no ser que sea carnaval. Pero la cantidad de evolución, o sea, la evolución que ha habido tan grande con las pelucas. O sea, es que, es que, vamos, casi que soy experta en construcciones de pelucas, en pelos, en fibras, en... Bueno, como he dicho antes, ¿cómo? ¡De todo se aprende! Esa frase es la de este vídeo. De todo se aprende. De hecho, me la tatuaría, ¿eh? O sea, en ello estoy. Bueno, pues nada, deciros que sin el pelo se puede vivir. Que no somos Sansón. Creo que era Sansón aquel que le cortaban el pelo, ¿verdad? Y perdía la fuerza. Pues yo no. Y mis compañeras y amigas tampoco lo son. Así que deciros que... Que hay que ser fuertes. Que cojamos las cosas como un reto. Para mí fue un punto de inflexión en el diagnóstico que me dieron último. Y a raíz de ahí decidí voluntariamente no tomar tratamiento. O sea, ahora mismo no tomo ningún tratamiento. Es cierto que me aconsejaban... Cuidado, ¿eh? Que me quedara embarazada. Porque en el embarazo a lo mejor me crecía el pelo. Y yo decía, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo 24 años. Cierto es que tengo pareja. Hacía un año que tenía pareja, con 23 años. Pero, vamos a ver. No puedo tener un hijo para tener pelo. ¿Sabéis o no? O sea, un hijo es para toda la vida. Yo no puedo tener... Yo tengo un hijo porque yo y mi marido queramos tener un hijo. O yo y mi pareja queramos tener un hijo. Pero no para que me crezca el pelo. Como curiosidad deciros que, por ejemplo, en mi embarazo fue todo perfecto. O sea, mientras que las demás personas que no tienen alopecia y las analíticas le daban un poco alteradas, a mí me daban mejor que nunca. Entonces, era como, no, estoy embarazada permanentemente. De hecho, estuve casi 10 meses embarazada porque mi hijo no quería nacer. Pero me fue todo bastante bien. Solo que contaros que después del embarazo, pues tuve otra enfermedad autoinmune, que era hipertiroidismo. Vale, diréis. Bueno, hipertiroidismo. Te dan la pastilla del yodo y chimpún serafín. Te conviertes en hipotiroidismo y sería una pastilla de por vida. Sí, pero es que tuve riesgo de infarto cerebral. O sea, me tuve que tomar 8 pastillas. Para el corazón y para, bueno, pues, para todo lo que pasé. Lo pasé francamente mal. O sea, era como, no sé, me pasa algo y no tengo hijo y es, bueno, pues, chimpún. Se acabó mi vida, ¿no? Pero cuando tienes un hijo tan chiquitito dices, me voy a perder de estar con él. Entonces, la cosa cambia. Por suerte me curé. Hace, en el 2015 me curé. Y estoy súper feliz. Súper feliz. No tengo más hijos. He decidido no tener más hijos. Porque, bueno, puedo tener otra enfermedad autoinmune. Hay muchas cosas en la balanza, ¿vale? Pero una de las cosas que decidimos poner como contra para tener un embarazo, como, pues, fue eso. Que podía tener otra enfermedad autoinmune. Y a lo mejor no eran las tiroides, que ya sabríamos cómo curarlas. En este caso mi endocrina. Podría ser otra peor. Y, bueno, estoy dentro del saco. Quiere decir, yo a lo mejor el día de mañana puedo tener otra enfermedad autoinmune. Pero quedarme embarazada es como que sé que dentro de nueve meses puede pasar algo. Entonces, esa es... También os respondo porque me preguntáis un montón de gente. ¿Vas a tener otro hijo? ¿Vas a tener otro hijo? ¿Vas a tener otro hijo? No. Ya sabéis, uno de los requisitos o uno de los... De los... Pesos que pusimos en la balanza en contra de volver a tener un embarazo. Eh, ¿qué más? Esperaros que me he hecho un guión porque aunque son experiencias de mi vida, muchas cosas se me olvidan. Y no quiero que... Que se me pase nada. Deciros una frase. Que hoy puedes ser la mujer que te dé la gana de ser. ¿Vale? Que yo soy María José. No soy mi alopecia. Mi alopecia es una circunstancia que me ha tocado vivir. Pero yo soy María José. Tengo alopecia, Areata, pero... Soy María José. Vamos a ver. ¿Que mi maleta me cabe más cosas que la tuya? Pues claro. Yo... Yo no tengo secador. Plancha. Bueno, si me llevo la peluca, evidentemente sí. Porque yo también soy muy presumida. Y por cierto, deciros que... Que llevo peluca porque me gusta. Y porque soy muy presumida. Básicamente porque me gusta. Estoy cambiando más de look que nunca en mi vida. ¿Sabes? He encontrado muchas veces por la calle y me has preguntado... ¿Qué corte de pelo tamónico te has hecho para el verano? Y os he contado la verdad. O sea, tengo una enfermedad autoinmune, tengo alopecia y es una peluca. No tengo ningún problema, ninguno. Así que, bueno, pues... Que eso, que se puede... Que se puede vivir sin pelo. Que entiendo que cuando te pasan este tipo de enfermedades donde pierdes el pelo, sea por A o por B... Para mí, y esa es mi opinión, yo sé que hay otras amigas, compañeras, conocidas que les pasa mi misma enfermedad que no lo ven así. Pero para mí era una pérdida de identidad y... Y pues, para las que tienen cáncer, o los que tienen cáncer, pues aparte de una pérdida de identidad, es hacer visible su enfermedad. Y eso es muy duro, ¿no? Que no somos Sansón. Que podemos vivir sin pelo. O sea, yo me lavo la cabeza. Y los demás, que tenéis pelo y no os pasa nada, os laváis el pelo. Pero no digáis, me voy a lavar la cabeza, como dice mi madre. No, no, la cabeza me la lavo yo. Y bueno, ¿qué es eso? Que lo hago con las mejores intenciones. Que este vídeo es para abrirme libremente de explicar mi enfermedad. De ayudar, de que se haga... De que tenga visibilidad, de que la conozcáis. De que, vale, ahora mismo es un problema estético. Y es en lo que me centro. Y que... Me da igual si tienes alopecia, si pareces una enfermedad más grave, donde por el tratamiento pierdes el pelo. O si tienes un complejo de que no te puedes poner manga de tirantes para salir a la calle. O que no puedes salir sin reloj a la calle, tal. Que superemos, no. Que se puede vivir, que tenemos que ser felices. Y que lo que más... Mola es ir con una sonrisa por la calle. Y desencajar con la gente, señores. Buenos días, buenos días por la mañana. Y con una sonrisa. Y alegrándonos. Y nada, y solamente dar las gracias a... Esto es como los libros. Agradecimientos. Pues dar las gracias a las personas que habéis estado desde el principio conmigo. Desde que la padecí por primera vez y era una niña. Gracias por estar a mi lado. Por apoyarme siempre. Por intentar hacer lo mejor por mí. Hubiera echado de menos algunas charlas. O algunas palabras más de ánimo. Pero bueno. Cada uno lo hacía lo mejor que podía en su situación. Y gracias a los que también os habéis cruzado de cera. Os habéis burlado. Os habéis reído. Me habéis insultado porque gracias a todos vosotros he crecido como persona. Tantos a unos para no copiar vuestro ejemplo. Y a otros para seguir agradeciéndolo. Y teniendo detalles bonitos con la gente que me aporta cosas bonitas. Que cada uno hay que seguir en su camino y en su línea. Y aportando lo mejor a los demás. Lo que vamos a aportar. También quiero agradecer a Anaís. Que es la que primero se puso en contacto conmigo. Para preguntarme mi experiencia y ayudar a su hija Minerva. Y gracias a ella que creó un grupo de apelo. Mi grupo de WhatsApp. Bueno, el grupo de WhatsApp que tenemos todas. Gracias por todas las personas que estáis en el grupo. Porque cada una de vosotras. No quiero llorar. Que yo soy muy emotiva. Gracias a cada una de vosotras. Por los mensajes. Por los apoyos. Por contar vuestras experiencias. Ahí desde niñas. Pues con 12 años incluso. Que les apareció desde los 3 años. A jovencitas. A más mayores. Porque esta enfermedad es así. No tiene una edad fija. Gracias a todas. Porque hay veces que tienes un pequeño bajoncillo. ¿Vale? Y bueno, pues ahí están. Y también estoy yo. Así que nada. Daros muchísimas gracias. Porque gracias a vosotras. No soy una rara. Soy una más. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y que, bueno. Que seáis felices. Poner la actitud a la vida. Y siempre... A tope. Adiós. 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 Adiós.